La inversión necesaria, pero a pesar de eso, la mano solidaria del presidente Maduro pasó por aquí cuando veníamos de Quibor y aprobó un plan especial para la parroquia guerrera Anasoto en materia de asfaltado, de iluminación y también de electrificación. Por eso hoy vamos a continuar nosotros con la inversión en esta materia. Cuatro nuevas comunidades se suman a este plan especial. Estamos hablando de la Concordia III, La Paz, Jacinto Lara y Villa Productiva, además de las seis que ya anteriormente habíamos estado trabajando para cumplir con el mandato del presidente, que es la consolidación de los sectores populares. Hoy estamos haciendo una inversión de 10 millones de bolivones en estas cuatro comunidades. 15 sectores se van a ver beneficiados con este despliegue. Vamos a estar colocando 1.319 toneladas de mezcla asfáltica y además de eso vamos a intervenir 5.664 metros cuadrados de asfaltado de vialidad. Un esfuerzo importante que estamos haciendo. Nosotros, como ustedes saben, nos habíamos proyectado la colocación de unas 20.000, 25.000 toneladas de asfalto durante este año y estoy seguro que con este inmenso esfuerzo que estamos haciendo gobierno nacional, gobierno estadal, gobierno municipal, nosotros vamos a poder superar en este año 2024 esa cantidad. Esta es mi comunidad amada Asintolara, del oeste de la cual ya nuestro alcalde. Muy agradecida por lo asfaltado y esperando se ejecute el proyecto como tal para el resto del asfaltado de nuestra comunidad. También agradecida por todos los ven app que se ha recibido aquí en esta comunidad. Ya se lo hicimos saber y ahora se lo recalco nuevamente. Queremos mucho a nuestra comunidad y que nuestros hijos se críen aquí, que sigan estudiando. Queremos el avance, la mejoría de nuestro consultorio de salud, que está muy deteriorado y está en la Casa Cultural. Estamos pidiendo el apoyo gubernamental para que se termine y poder colocar algunas cosas que tenemos sin utilizarlas por falta de construcción, ¿verdad? Estamos súper agradecidos porque nos ha tocado una gotica, ¿verdad? De asfaltado. En 2018, 2019, se hizo el proyecto y reposa en EMICA, de la cual el alcalde me envió un oficio donde estaba aprobado. Estaba aprobado completamente por la avenida principal todo el asfaltado que terminaba en la parte de la quebrada de los venezolanos primero, ¿verdad? Eso lo estamos pidiendo desde hace rato. 2018, tenemos rato largo que no nos daban un cariñito para las calles. Nos dieron luminaria, estamos muy agradecidos que todavía faltan 100, porque nos dieron 100. Para los cinco consejos comunales, ¿verdad? Para los cinco consejos comunales, que es esta, la comuna de las cinco raíces socialistas, tenemos cinco consejos comunales, de la cual estamos unidos, los cinco sectores, para lograr el objetivo de la terminación del asfalto completo. Porque dicen que este es un cariñito así por encima. Pero necesitamos que ejecuten, que ya está aprobado desde el 2019, el asfalto completo y la parte de la escuela. Porque también tenemos callejones que no tienen asfalto. Y el resto de las luminarias que nos faltan. ¿Cómo está el transporte público por acá? No tenemos transporte público en vista de lo deteriorado que está la calle. Para acá trabajaba la ruta 10 y eso más nunca. Volvió porque no tenemos, entonces nosotros tenemos que salir a la autopista a esperar cualquier ruta que vaya bajando, que nos deje en determinados sitios para poder agarrar otro, ¿verdad? Si las calles están asfaltadas, nosotros podemos organizar nuevamente una ruta. Si la ruta que ya tiene la concesión no quiere trabajar para acá, nosotros la podemos armar. Podemos porque hay mucha gente que quiere emprender, que tiene un vehículo, ¿verdad? Entonces, pero necesitamos el asfalto hoy, luminaria. ¿Y la que más necesitamos? Luminaria, de verdad, porque esto en la noche estamos muy apartados.